Música Al son de la cumbia, chandé, bullerengue y otros ritmos de la ribera del río Magdalena artistas barranqueños se preparan para lo que será la posesión del alcalde electo Jonathan Vásquez Vamos a contar un poco lo que somos nosotros en Barranca Bermeja, nuestras culturas, nuestras tradiciones y un poco de música, danza, teatro, va a haber una mezcla de los diferentes aires artísticos Bueno, va a haber unas actuaciones de unos chicos que hacen teatro en Barranca Bermeja en cuanto a danza vamos a tener chandé, vamos a tener cumbia, vamos a tener porro, vamos a tener tambora que son aires propios del río y en cuanto a ritmos musicales esos mismos ritmos van a ser acompañados por la música Jason Mayorga señaló la importancia que tiene para los artistas del distrito participar en ese importante evento para los barranqueños Bueno, importante que el sector artístico sea tenido en cuenta porque eso demuestra que va a ser inclusión en los procesos artísticos y culturales de la ciudad entonces es muy importante esta vinculación en este proceso de puesta en escena Bueno, teníamos la intención de vincular lo artístico y lo cultural en la puesta en escena, en la posesión le hicimos una propuesta al equipo de trabajo del alcalde y les gustó y estuvieron de acuerdo y a partir de ese momento arrancamos a trabajar y la idea es que se vincule siempre el arte y la cultura en todos los procesos de la ciudad El próximo sábado estos artistas mostrarán al distrito el talento que hay en Barranca Bermeja acompañando al alcalde electo Jonathan Vásquez en su posición como primer manatario de los barranqueños ¡Gracias!